vicepresidente del MAS Gerardo García, denunció que Luis Arce y su gabinete ministerial son responsables de la crisis del país, debido a que con su autogolpe defenestraron la economía del país y profundizó la crisis de combustible. Lamento que el incremento de precio de diferentes productos afecta al pueblo. En otro tema, rechazo las acusaciones del ministro de gobierno contra el líder del instrumento político, Evo Morales, al buscar responsabilizarlos por la crisis económica de combustible y los incendios en el país. Considera que del castillo busca lavar imagen de Arce con acusaciones falsas, noticias de gobierno. Armes con policías, han tratado de intimidar al pueblo, pero el pueblo ha sido más fuerte, las bases han sido más fuertes, han derrotado ese chantaje que ha hecho el gobierno y Eva Copa. Han dicho que nuestro hermano Evo iba a salir muerto si llegaba al alto, pero sin embargo nuestro hermano Evo ha salido felizmente, tranquilo, triunfante, porque creo que todo esto ha sido una derrota para el gobierno, una derrota para la Eva Copa, que las bases han decidido hacer este evento en el lugar donde se ha decidido. Aunque habían decisiones cambiar de lugar, no. Los dirigentes han dicho que se lleva aquí porque se lleva aquí en un lugar histórico. Por lo tanto, nosotros agradecemos y felicitamos a esos compañeros dirigentes valientes que han tenido esa fortaleza de poder hacer prevalecer el lugar donde ha sido convocado para este gran encuentro que se ha llevado en la ciudad de La Paz. Por otra parte, queremos también denunciar ante la opinión pública a todo el pueblo boliviano que este presidente, con su autogolpe que ha realizado en el mes pasado, en el mes de junio, realmente es una pena, es una vergüenza para los bolivianos que este autogolpe que ha hecho, justamente nosotros estamos viendo ahora en las noticias, conociendo que solamente es para justificar dejar a la Junta Militar la presidencia. Cualquier rato este presidente va a dejar a la Junta Militar, se va a escapar o va a dejar el país. Es por eso que nosotros queremos denunciar al pueblo boliviano por su incapacidad, que no está pudiendo sostener, no está pudiendo realmente abastecer el tema del diésel, el tema del dólar que se ha disparado. Ya la gente me ha dicho que están comprando con 11, 12, 13 bolivianos el dólar, un dólar, imagínense cuándo se ha visto eso. Entonces cualquier rato seguramente vamos a llegar a la época de Hernán Silozo, que ha habido la revaluación del boliviano, ya están hablando hasta eso, imagínense si llegamos a eso. Yo creo que este presidente realmente con su incapacidad de gobernar, simplemente anda atacando al hermano Evo. Todo es culpa de Evo, ¿no? Dicen que el diésel no llega por culpa de Evo. ¿Acaso se está bloqueando? El hermano Evo no ha autorizado ningún tipo de bloqueo, el hermano Evo más bien ha sido quien está frenando los bloqueos, ha dicho que no podemos bloquear, estamos mal económicamente en el país, por eso ha tratado de convencer a los dirigentes del pacto de unidad para que no haya bloqueo. Nuestro dirigente está bien preocupado, las bases van a rebajar, yo dije cuánto, que en cualquier momento las bases van a rebajar, decisión de nuestro dirigente del pacto, nuestro hermano Evo Morales, finalmente la necesidad puede ser que les va a obligar a que salgan a las calles, salgan a las carreteras. Eso es muy preocupante. Durante estos eventos que se ha llevado, por ejemplo, como en El Alto, se ha llevado también en Yallagua, en el departamento de Ururón, ha sido un éxito, realmente la gente ha respondido muy bien. Imagínense también el domingo, el domingo en Yacuiba ha habido otra concentración, donde la gente voluntariamente se han autoconvocado, han obedecido a la convocatoria de sus dirigentes políticos y orgánicos sindicales, a la cual ha habido una gran concentración, donde los compañeros también han hecho conocer sus demandas, sus preocupaciones, que sería, digamos, el programa de gobierno en caso que nuestro hermano sea presidente 25-30. Entonces ya se está trabajando en ese programa, eso es el tema en las concentraciones. No es solamente que dicen proclamaciones, la gente, el pueblo lo pide, lo pide que sea él nuestro candidato presidencial. Están malinterpretando donde dicen que están haciendo proclamaciones adelantadas. No, el pueblo lo pide, el donde vaya el pueblo lo pide y no podemos evitar eso, no podemos frenar nosotros ese pedido del pueblo que lo hacen, que él vuelva a ser nuestro presidente del Estado Plurio Nacional de Bolivia para volver a salvar Bolivia. Cuando estaba él presidente durante los 14 años, el hermano Evo ha mantenido la estabilidad económica, el dólar no subió ni bajó, todos tenían trabajo, todos podían garantizar sus pesos para comprarse, sus repuestos, sus víveres, toda la gente era tranquilo. Hoy en día, cada día la canasta familiar está subiendo. Increíble, muchos donde vamos a comprar insumos para la agricultura, por ejemplo, lo que costaba ya 50 pesos, 100 pesos, ha doblado, ya está costando 150, 200 pesos. O sea, se está realmente disparando todo. Claro, tienen razón porque todo lo que importan desde afuera con el dólar, el dólar no están consiguiendo, están consiguiendo bastante caro, por eso ellos dicen, ha subido el dólar, ya no podemos comprar con el mismo precio de antes, por eso obligatoriamente tenemos que subir. Y cualquier rato ya va a subir la carne de pollo, la carne de ganado, la carne de cerdo, o sea, todo se va a empezar a subir. Ya es irresistible, realmente nos preocupa mucho este tipo que estamos viviendo desde crisis, que estamos viviendo en el país. Se lo ha dicho muchas veces, anteriormente, en 2022, nos hemos reunido una y otra vez con Lucho, y donde se lo ha dicho que mejore la situación, que se invente algunos programas para poder ejecutar algunos pequeños proyectos en las ciudades para que no haya esa crisis económica, pero nunca obedeció. Todos decían ya, sí, sí, pero nunca obedeció. Que cambie, que mejore su gabinete ministerial, que algunos ministros te van a hacer quedar mal, y nunca obedeció. Y como ahora se está viendo, su ministro mentiroso anda mintiendo al pueblo, ya el pueblo se ha cansado. Yo he visto el día de ayer que en San Julián, por ejemplo, lo han botado a Edgar Montaño, lo han desterrado, lo han sacado. ¿Por qué? Porque otra vez va a mentir y mentir. Con mentiras no van a poder seguir, hermano, no van a poder sostener con pura mentira. ¿No? Dicen la industrialización. ¿Dónde se ha visto? No hay obras de este gobierno. ¿Cuántos kilómetros de asfalto se ha hecho hasta ahora? No hay nada. ¿Cuántos módulos educativos? No hay nada. ¿Cuántos, por ejemplo, en el tema de la salud? No hay, no hay nada. Entonces, por eso la gente está muy preocupada. Se ha convencido. Su misma gente que le estaba apoyando a Lucho, ahora se están botando con nosotros. Yo agradezco, por ejemplo, al San Julián. Él es el ejecutivo de San Julián de mi zona. Estaba con Lucho. Se le han convencido. Pero sin embargo, el día de ayer ha declarado y ha dicho que ahora me he convencido que este gobierno solo nos miente, nos engaña. Por lo tanto, ha sido el primero en votarlo a Edgar Montaño. Entonces, realmente es lamentable la situación que estamos viviendo en este momento a nivel nacional. Yo creo que reiteramos que por su incapacidad posiblemente este gobierno ha inventado su autogolpe para poder justificar y dejar a la Junta Militar. No es mentira su autogolpe. Es verdad. No es un golpe. ¿Quién lo ha creído? Nadie lo cree que ha sido un golpe. Ha sido realmente un autogolpe para poder, de alguna manera, justificar y abandonar este país, de repente, por su incapacidad. No, por favor. ¿Cómo responde usted a las declaraciones del ministro de Gobierno, Duarte de Montilio, quien responsabiliza al expresidente Evo Morales por la falta de pies, el dólar y los incendios forestales que se dan en el gobierno de Javis? Yadur, ¿ustedes estarían de acuerdo en levantar la subvención a los hidrocarburos? Hay planteamientos que se quieren de levantar por sectores, por ejemplo, a la minería, a un museo, por favor. Castillo, en realidad, es un tipo que ha ido siempre culpando, haciendo que el hermano Evo es el culpable de todo. En ningún momento eso nosotros reiteramos y decimos, el tema de la subida de combustible, ya quitar, digamos, la subvención, eso va a ser imposible en esta altura. Imagínense que si se quita la subvención, no solamente a los hidrocarburos, sino también a la alimentación que está siendo subvencionado, el trigo, el maíz y muchas otras cosas que el Estado soportaba. ¿Cómo sería eso? Eso es peor que decir eso a eso, ¿no? Yo creo que pasaría el peor momento este gobierno con si no subiría, digamos, los combustibles, ¿no? Si levantaría la subvención. No estamos de acuerdo. ¿Cómo sería el dispuesto en el futuro levantar la subvención? ¿A avisar de la subvención? Mire, ha habido propuestas. Yo tengo entendido a algunos compañeros que conozco que son transportistas. Incluso ellos decían, ¿por qué no discutimos este tema? ¿Por qué no hablamos? De una vez, si están comprando la gasolina, imagínense, en bolsa negra están comprando a 8, a 10, a 10 bolivianos el litro. Entonces algunos ya sugieren, dicen, ¿por qué de una vez no estabilizamos ya que no haya, digamos, contrabando, terminar contrabando que de una vez se ponga la subvención? Hay sugerencias. Pero yo creo que no es momento. Eso tendríamos que trabajar, tal vez socializar mucho tiempo para ver en qué momento si es posible o no es posible, porque ahorita llegar a eso para nosotros es un suicidio. No, simplemente es por lavar su imagen del presidente, del gobierno y de ellos, porque mire, yo me acuerdo cuando ha habido los incendios en 2018, 2018, que han sido creo que los incendios más duros que han habido en Bolivia, el hermano Evo ha contratado aviones, helicópteros, todo tipo, para poder combatir, tratar de salvar. Y este gobierno hasta ahora no se ha visto nada que está haciendo, no está ayudando en nada para poder salvar ese tipo de incendios que están llevándose en la chiquitanía, especialmente todo en Santa Cruz, ¿no? Entonces, yo creo que eso es incapacidad. Le echan la culpa de todo el Evo. Hay incendios, Evo, hay, digamos, crisis de 10, el de todo es Evo, ¿no? Hay, va a subir la canasta, es puta, yo no sé, todo es Evo, Evo, ¿no? Por eso, bueno, por otra parte, bueno, también creo que nos está haciendo una buena campaña al hermano Evo, porque va a ser el salvador nuevamente de toda esta situación que estamos viendo en el país. Una vez que vuelva el gobierno, tenemos ya, ahora, él por eso está consultando, haciendo un programa de gobierno, cómo salvar Bolivia, cómo estabilizar la economía en el país nuevamente. ¿Será que él está politizando el país en vez de dedicarse a gestión y a tener estos temas? Desde luego que sí, eso hemos notado nosotros desde mucho tiempo. Desde cuando él, en 2021, ya ha venido pronunciándose como que sería el candidato bicentenario. Él ha sido el primero en empezar con decir quién va a ser ratificado como presidente del Estado. Nosotros, incluso, el hermano Evo, incluso a mí me dijo que si el hermano Lucho lo hace bien perfecto, podemos ratificar como presidente del Estado Público Nacional de Bolivia como del MAS y PSP. Pero el 2022 ya ha sido desmarcando, ¿no? ¿Por qué se ha desmarcado? Porque simplemente el hermano Evo lo ha dicho, hermano presidente, hermano Lucho, un poco quisiéramos que tú corrijas tus hijos, te van a hacer quedar en mal. Tus hijos están haciendo mal. No le metas. Y de eso se nos ha Lucho. Lucho ha dicho, no te metas con mi familia. ¿No? Entonces, mire cómo las noticias ahora están saliendo que su hijo, su familia, sacan préstamos de 60 millones de bolivianos. ¿Quién de nosotros ha podido sacar préstamos de un millón de bolivianos? Por lo menos nadie. Pero uno, su hijo de 25 años, su hija de 20 años, no sé, ¿tienen el derecho de sacar tanta plata? Yo digo, no. Por eso, ellos simplemente, para justificar seguramente lo que están robando en el país, están sacando su préstamo. Porque un muchacho de dónde puede pagar tanta plata. 60 millones son como un millón de dólares, ¿no? Entonces, todas estas cosas realmente es increíble. Por eso, muchos de nuestros legisladores dicen, si no hay nombre y apellido para un préstamo internacional, no podemos aprobar un préstamo. Los préstamos que vienen solamente es para que sigan robando, para que sigan sacándonos el nombre del país, endeudándonos al país, para seguir embosillándose la plata. Por eso, yo creo que tienen razón nuestros diputados, senadores, en decir, primero queremos saber a dónde va a ir esa plata, en qué se van a gastar su plata. Ahora ya ha dicho el presidente que vamos a reponer los gastos que se ha gastado con la pandemia del COVID. Qué lamentable, ¿no? Muchos de esos medicamentos han venido donados de muchos países y ahora seguramente se ha debido gastar para reponer. Entonces, no, el mal justifica todas esas cosas. ¿Qué es el verdadero responsable de la crisis económica? Para nosotros es Luis García Catacorra Luis García Catacorra y su gabinete ministerial que ellos han venido errando lo han venido realmente equivocándose en muchas cosas por eso estamos en esta situación mire si él hubiera podido en el momento que ha entrado a ser presidente hubiéramos coordinado con todos los sectores no nos hubiera dividido a los sectores sociales seguramente hubiéramos apoyado con todo hubiéramos hecho todo, no estuviéramos tal vez felices hubiéramos enfrentado esta crisis pero él se ha encerrado con su gabinete ministerial él se ha encerrado al más corrupto lo premia mejor por ejemplo a Henry Mina lo han pillado con casi 18 millones de bolivianos con sus coimas y lo han pillado con 9 millones en la mano que han hecho nada lo han sacado de ABC y lo han premiado en Magua creo lo han premiado el director en Magua donde hay otros proyectos grandes proyectos entonces a los corruptos le van premiando le van poniendo lugar en lugares estratégicos donde pueden seguir entonces son ellos los causantes de toda esta crisis al no ejecutar todas aquellas obras que han quedado incluso encaminadas miren para que se den cuenta las obras que el hermano Evo ha hecho en muchos departamentos provincias módulos educativos mercados otras obras que ya estaban a punto de concluir ya estaban con el letrero del nombre del hermano Evo Morales y la base peleaba que no lo saquen lo han sacado para que se digan que el lucho ha hecho esa obra no ha hecho solamente ha concluido la obra que estaba ya totalmente ya terminada algunas otras por terminar ya han cambiado la plaqueta con Luis Arce Catacol es una vergüenza adueñarse obras que no lo ha hecho él obras de él no conozco yo carreteras que se hayan hecho por lo menos 50 kilómetros o cuántos kilómetros no hay no he visto entonces tampoco módulos educativos no he visto no he visto algunos hospitales o postas que se haya hecho este presidente ¿Cuál es el tiempo por aprovechar el momento de la escuela que los maduros también está en la escuela ¿cuál es el mayor de la universidad? Bueno nosotros queremos felicitar desde Bolivia de la dirección nacional del MAS y PSP al nuevo presidente Nicolás Maduro que ha sido ya ha ganado en estas elecciones con más del 51% realmente nuestro respeto al pueblo venezolano que el pueblo es sabio pese a las duras campañas que han hecho para poder derrotar a Nicolás Maduro pero en las elecciones Nicolás Maduro ha demostrado que el pueblo confía el pueblo lo quiere nuestro reconocimiento y felicitaciones a este nuevo presidente que ha sido reelegido con más del 51% y seguramente vamos a seguir trabajando como siempre desde antes ¿no? al pueblo venezolano siempre ha sido muy solidario con Bolivia ¿no? en los momentos más difíciles creo que ha dado su respaldo apoyo al pueblo Bolivia muchas gracias son las respaldo ¿no? ¿no?